¡Con su amor! ¡Oh! ¡Tanto cariño! ¡Me va a parar! ¡Muy buen carrete! ¡Muy buen carrete! ¡Oh! ¡Tanto cariño! ¡A mi mamá! Hola, yo soy Rorro Guerrero y esto fue el video que subimos el día de hoy con las chicas bailando y que estaban parece vueltas locas. También quiero mandarle un saludo a mi amiga Catalina a quien le publico en Instagram en el video y quiero proponerte a ti Catalina un reto que dentro de los próximos 5 minutos de haber sido subido este video tú publiques el Instagram de tus amigas con las que apareces en el video. El reto ya está hecho, así que ahora a comentar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!